Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Amorá, territorios integrados. Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Amorá. Hoy desde un bosque cercano a cinco minutos de la comuna 10, centro La Candelaria, y a otros cinco minutos de la comuna 9, Buenos Aires. Estamos en el cerro La Somadera, área protegida declarada en el 2011 y es un área protegida para todos nosotros. Es un espacio garantizado urbano, está en el límite del urbano rural, pero en este caso es urbano porque está en el corazón de la comuna 9, cerquita aquí a El Salvador. Y también a la Loma del Indio, pensado para el disfrute de todos nosotros. Aquí hay flora, fauna, hay espacios que administra el Inder con piscina semiolímpica, canchas de baloncesto, de fútbol. Bueno, aquí hay unos espacios fascinantes para ser aprovechados por toda la comunidad. Sitios para caminar, para disfrutar, para que nosotros gocemos en familia. Y estamos aquí porque queremos invitar a cada uno de ustedes que se venga para acá con sus familias. Todos los días lo pueden disfrutar. Hagan una toma positiva y recreativa de estos espacios que ha reservado el Valle de Aburrá para garantizar que como área protegida no solamente tengamos una flora y una fauna digna de mantener, sino que tengamos el espacio para respirar y también espacio para la recreación familiar. De eso vamos a conversar hoy en Diálogo Metropolitano. Nos venimos para acá como un escenario propicio para conversar del papel de las abejas y en toda esta lógica ambiental, en la alimentación, en la vida diaria. ¿Por qué es clave para Naciones Unidas la conservación de las abejas y qué errores usuales cometemos creyendo que lo estamos haciendo muy bien? Vamos a conversar en directo, llamadas telefónicas. Ustedes nos pueden llamar al 268-6033, 268-6033 para que conversemos y para que se antojen más de este cerro, de esta área protegida. Veamos el siguiente video en donde nos cuentan todas las especies que hay y cómo nos podemos venir aquí simplemente a plan de respirar y hacer avistamiento de aves. Desde el año 2011 se declara la asomadera como área de recreación urbana, precisamente porque tiene relictos boscosos que son significativos para todos los habitantes, para las condiciones ambientales que tenemos en las zonas urbanas. Área de recreación lo lleva primero con unos usos permitidos y esos usos son más actividades pasivas, ejercicios de investigación, procesos educativos ambientales, donde se transforma el pensamiento del ciudadano y a la vez cambie su cultura por una cultura ambiental. La avifauna es muy importante en el área de recreación urbana Cerro La Somadera, teniendo 88 especies importantísimas de aves. La avifauna es la más importante de la huacharaca porque viene de la comuna 90, entonces esa es verdaderamente cómo se conectan desde estos cerros estas especies. Y también tenemos 402 especies arbóreas, importante esta dimensión porque somos el pulmón natural de la ciudad de Medellín. El germoplasma es el proceso entonces de traer esas semillas a nivel nacional, hacer el proceso de limpieza e iniciar la germinación. Se pasa una semilla al semillero, luego pasa a una plántula y de la plántula ya tenemos estos individuos listos para iniciar el proceso de siembra en nuestra área protegida, pero también hasta el área metropolitana y sus 10 territorios. Se ha valorado los servicios ecosistémicos que tiene esta área de recreación, sobre todo en el tema de regulación térmica. Se puede casi que sentir del espacio urbano aquí en la zona donde estamos en el momento hay casi una disminución de 4 a 5 grados centígrados, la sensación de calor y también está el tema de la regulación hídrica, la regulación climática y uno de los problemas ambientales que el Valle de Aburrá en este momento tiene que es la calidad del aire. Las coberturas vegetales contribuyen a mitigar un poco esos contaminantes con la captura de gases de efecto invernadero y de material particulado. Entonces, son de las cosas más importantes que tiene este espacio. Estoy casi segura que vecinos aquí, aquí en El Salvador, en las urbanizaciones de la Loma del Indio están asombrados. Tenemos ese parque aquí tan cerquita, tenemos ese espacio y no lo conocemos, pues necesitamos que vengan a disfrutarlo. Está cuidado por la Alcaldía de Medellín, por la Secretaría de Ambiente, en unión con el INDER y otras secretarías. Sin embargo, se necesita que ustedes se lo tomen, porque como todos los espacios públicos, si no nos los tomamos nosotros, pues ya sabemos quiénes se lo toman y para qué. Entonces, es clave que nos lo tomemos todas las personas que queramos tener una recreación pasiva, tranquila, que queramos hacer deporte, que queramos caminar, simplemente disfrutar en compañía de unas aves bellas, de una flora muy bonita que hay aquí y que también permite conversar y estar tranquilos. En este ejercicio hoy, ya para meternos de lleno con el tema de las abejas, me acompaña la subdirectora ambiental del área metropolitana, la doctora María del Pilar. Bienvenida y gracias por venirse un domingo a estar con nosotros aquí desde La Somadera. Muchas gracias, Lili, por invitarnos al programa. Muy contenta de estar aquí hoy precisamente hablando de este tema de tanta importancia para nosotros en el Valle de Borrá y en el planeta como tal, como es el cuidado de nuestras abejas o nuestros polinizadores. Es un tema clave. Es un tema demasiado importante, donde venimos haciendo un trabajo muy silencioso y queremos contarles, porque de verdad que tenemos que cuidar y proteger entre todas las abejas que es declarado el ser vivo más importante del planeta. Y también ha sido, es tan importante, doctora María del Pilar, que para la FAO, Naciones Unidas, en el cuidado de la alimentación mundial, lo han puesto como un tema de los primeritos en la agenda. Nos acompaña Miguel Corredor Hernández, profesional especializado de la oficina de la FAO. Gracias por acompañarnos. ¿Y por qué este tema empieza a ser tan importante, Miguel? Bueno, gracias por la invitación. Inicialmente, pues, para el programa de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, por supuesto, los insectos polinizadores y otros polinizadores a nivel mundial, pues, son de gran importancia, porque no solamente realizan ese trabajo polinizador, sino que aseguran el bienestar de los alimentos sanos para nosotros. En el país y especialmente en Antioquia, se están llevando a cabo diversas actividades en pro del mantenimiento y la sostenibilidad de proyectos agropecuarios, incluyendo a núcleos familiares, como vector importante para que este desarrollo y sostenibilidad ambiental en torno a la agricultura bien concebida, pues, tenga un resultado que nos favorezca también a nosotros como seres humanos. ¿Y cómo hemos reaccionado? ¿Estamos haciendo caso? ¿Cómo va todo ese movimiento mundial? Bueno, realmente es una tarea bastante dura. El primer paso es generar conciencia sobre la importancia de la biodiversidad, es decir, que tengamos la posibilidad de entender que entre más y mejores interacciones tengamos con los seres vivos, mejores resultados tendremos. Ese es como el llamado inicialmente a conciencia sobre la biodiversidad y su importancia. Mil gracias. Y también está con nosotros un súper encarretado, John Heiber, yo no sé ni cómo lo digo. John Heiber, Errán Barón, ingeniero del área metropolitana del Valle de Durra. Y si ustedes quieren a alguien que defienda a las abejas, que las conozca muy bien, aquí está John Heiber, que está en el espacio de lo público, como es el área metropolitana, pendiente de garantizar un mejor camino y un aprendizaje constante por parte de todos los ciudadanos frente a las abejas. Bienvenido, John Heiber. Eliana, muchas gracias. Pues la verdad que esta es una bonita oportunidad para compartir un trabajo que venimos haciendo desde el área metropolitana y es realzando ese importante papel que cumplen las abejas en nuestro medio. Un insecto que hasta hace algunos años pues era insignificante y era más visto como un problema. ¿Y subvalorado? Totalmente. Hoy vemos esa necesidad que tenemos de preservarlo, conservarlo y lo más importante, de implementar acciones que propendan por la conservación, porque todavía se escucha a la gente diciendo venga quememos las abejas, quememos las avispas. Entonces este programa es importante porque vamos a tratar de llegarle a todas las personas donde sabemos de que el papel de la conservación no es solamente de las entidades, sino que todos tenemos un granito de arena que poner en este gran proceso de conservación. Perfecto, muchas gracias. Y apicultor, con sombrero de apicultor y todo, está aquí don Héctor Iván Valencia Moreno, también una persona que nos ha ayudado mucho en el programa, que nos ha facilitado mucha información y que nos va a contar cómo es este proceso de cuidado, pero también de rescate de manera amorosa y cuidadosa para no acabar con el universo, con ese mundo de las abejas. Bienvenido, Héctor. Gracias. Gracias, doña Liliana, doña Pilar y a todos aquí, a John Heiber, a todos cada uno de ustedes que van a ver este programa. La idea es tocarles el corazón de que estos animalitos, estos insectos que son tan benéficos para la humanidad, no los sigamos matando y que por el contrario busquemos unos espacios para que ellos vivan felices y aporten a nuestra vida y a nuestra salud todas estas cosas que tienen las abejas y las abismas. Héctor, ¿cómo llega un teólogo a dedicarse a las abejas? Un teólogo... ¿Qué vuelta les dio la vida para que lo tengamos aquí dedicado al mundo de las abejas? Claro, yo viví en Grecia y allá en los monasterios todos, allá hay manejantes, las abejas, allá aprendí la apicultura y pues... ¿Y se enamoró? Me enamoré de la apicultura y llegué aquí y ya me volví como apicultor. Es una carreta increíble e invito a muchas personas que le tengan fobia o miedo, que no la tengan porque estos animalitos son muy, muy importantes para el medio ambiente. Y hay un llamado a atención, John Heiberg, que usted nos hacía y es, las abejas están tranquilas, ellas se ponen bravas cuando las molestamos, como cualquier ser vivo. Sí, yo creo que el mejor ejemplo es ver una mascotica, un perrito, usted el perro lo ve tranquilo y si usted trata de agredirlo, el perro no está bravo, pero si lo agredece, el perro se va... ¿Se enoja? ...a defender, lo mismo pasa con las abejitas. Ustedes las abejitas y las abejitas vuelan por su lado y ellas no le hacen nada, pero si uno empieza a hacer maniobras, de ahuyentarlas, ellas van a interpretar esto como una agresión, entonces ellas se van a defender. Con el problema de que, digamos, ellas tienen una comunicación química bastante fuerte y cuando una abejita muere, las demás inmediatamente acuden a salvarla. Bueno, vamos a un corte y regresamos viendo un rescate. Con ustedes estuvimos, ustedes nos invitaron a un rescate de abejas para que ustedes vean todo lo que implica hacerlo, que hay una tecnología y aquí hay algunos aparatos, hay unos vestidos que enseguida les vamos a compartir para tener en cuenta cómo se hace esa conexión, esa comunicación con el mundo de las abejas. Estás viendo Diálogos Metropolitanos El tema general de la fauna es algo que me atrae bastante y en este momento, pues una prioridad bastante grande la que hay no solamente aquí en Medellín, sino en todo el planeta, es poder hacer actividades que propendan por la conservación de este importante insecto polinizador que cumple una función vital para la vida de las personas. Primero, es un proceso de planificación. Como vemos, no todos los rescates son iguales. Hay unos muy complejos, por ejemplo, este, que tiene uno que tener mucha seguridad. Lo ideal son tres personas. Como en este momento, dos personas que estamos en el rescate y una persona que está auxiliándonos con todo, porque como podemos ver, las personas tienen que estar protegidas con su traje para que no vayan a haber ningún tipo de accidentes. El segundo paso tiene que ver con la preparación de todos los equipos que vamos a utilizar. Las abejas siempre las van a hacer en los sitios más inaccesibles, entonces por eso hay la necesidad de romper paredes para poder extraerlas. Nosotros mismos nos tenemos que revisar de que no vaya a haber ningún sitio, porque por un sitio pequeñito que haya, las abejas siempre van a estar mirando y por ahí no van a picar. Los panales donde tiene los huevos, esos son los que tenemos que rescatar para tratar de llevar en los portanúcleos, porque esa va a ser la parte donde vamos a formar una nueva colmena. Tratamos de aspirar el mayor volumen posible y ya tenemos rescatados. Tratamos de impregnar el sitio con una sustancia que repele nuevamente para que ellos no van a formar colmenas acá. Como les decía, lo más importante y el éxito del rescate es poder capturar a la reina. Si capturamos a la reina, podemos decirle que fue un éxito total el rescate. Entonces ya viene un proceso que es el proceso de reubicación. Que sea un sitio que cuente con la disponibilidad de alimento. Sabemos que las abejitas llegan y cuando llegan ellas van a hacer un recorrido de inspección para mirar dónde están las flores, para dónde ellas van a recolectar el néctar. Bueno, Héctor, ¿es frecuente hacer este tipo de rescates? Sí, claro. Aquí en el área metropolitana, mínimo, mínimo, creo yo que hay 10 o hasta 20 casos de abejas en toda el área metropolitana. De avispas, de abejas y de meliponas. ¿Las meliponas son las angelitas? No, son las abejitas que se llaman meliponas porque son abejitas sin aguijón. Entonces, ahí están las angelitas, las enredapelo. ¿Las bajacalzones son cuáles? ¿Las cuáles? ¿Las bajacalzones? Ah, esos son los quitacalzones. ¿Las quitacalzones? Esos son avispas. Ajá, bueno. Es una avispita pequeñita que son muy buenas para el medio ambiente también. Sí. Porque ellas se comen los zancudos, las mariposas, se comen todos los... Hasta las cucarachas, las avispas, se comen las cucarachas. ¿Cómo? Bueno, usted tiene ahí a su amigo Elkin Jaramillo, que nos está sirviendo de modelo. Y nos está mostrando el uniforme. ¿Esto es lo básico que hay que tener cuando yo me voy a poner en relación con las abejas? Sí, doña Liliana, uno cuando va a rescatarlo primero, como va uno con el compañero, uno llega y lo revisa, que no le quede ningún hueco, que no le quede por donde puede entrar alguna abeja para que no lo vaya a picar. Es quien en este momento tiene los guantes de protección, tiene su careta, tiene sombrero. Cuando vamos a hacer un rescate seguro, o si no, nos ponemos un casco. Perfecto. También tiene su arnés, las erlingas y todo lo tenemos, todo está, lo tenemos que cuidar bastante al apicultor o al rescatista, porque si no, si se cae o se aporrea, imagínese donde estén todas las agarras. No, no, acaban con eso. Y entonces, esa, exacto. Entonces, tiene que estar uno muy seguro en ese caso. Miguel, es importante tener este conocimiento, que las personas que nos vean sepan que el relacionamiento con las abejas es distinto, hay que tener cuidado y no cualquier persona puede entrar a sacarle la miel o afectar todo su espacio de vivienda. Bueno, totalmente. Creo que como todas las disciplinas, pues es una disciplina que merece el conocimiento teórico y práctico. Más allá tiene otras aristas como la seguridad de los operarios en alturas, otro tipo de características que hacen que sea una actividad específica. Entonces, por supuesto que la capacitación y la técnica utilizada, pues debe ser por expertos. Entonces, no cualquier ser humano puede acercarse a hacer cualquier tratamiento con abejas. Nos decía, doctora María del Pilar Héctor, que en el área metropolitana, pues ahí hay todo un llamado constante a atender el tema de las abejas, de qué hacemos o de caracterizarlas, porque no las conocemos muy bien. O sea, esa distinción que ustedes acaban de hacer, pues no las conocemos en la vida diaria. ¿Cómo atiende el área metropolitana? ¿Cuál es la tarea como autoridad ambiental en relación con el tema? Sí, Lili, muy importante la pregunta precisamente para clarificar. Nosotros, por, digamos, indicación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como autoridad ambiental, tenemos el deber de hacer la coordinación de todas las instituciones que tienen que ver con el manejo y la preservación de las abejas o de los polinizadores, que como decíamos ahora, son considerados el ser vivo más importante del planeta. Y también son considerados fauna silvestre. Entonces, pues dirá el televidente, ¿qué tiene que ver una autoridad ambiental con las abejas o con las avispas o los polinizadores? Y es que son considerados fauna silvestre. Entonces, lo que nosotros, incluso desde el año pasado, con el concepto del Ministerio de Ambiente, empezamos a ver que lo que se hacía muchas veces por parte de los municipios era que era lo tradicional y lo veíamos, digamos, como de una manera, entre comillas, normal, era que se iba y se identificaba el nido del enjambre y se quemaba, porque estaba cerca de la población civil y podrían de pronto afectarlos con picaduras, mordeduras, etcétera. Cuando ya empezamos, incluso con John, a hacer todo el trabajo y él a capacitarse, a entrenarse, a mirar qué era lo que teníamos que hacer como autoridad ambiental, pues definitivamente dijimos, nosotros no podemos permitir que se sigan quemando estas abejas, estos polinizadores, y fue cuando ya con la ayuda de don Héctor empezamos a hacer el rescate. ¿Qué es muy importante ahora? Que ya tenemos un concepto jurídico, ese concepto jurídico nos dice claramente cuáles son las obligaciones de los municipios que tienen el deber de proteger a la población y la autoridad ambiental el deber de proteger la fauna silvestre. Entonces, estamos en ese proceso de transición, ya tuvimos nuestra reunión del Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo la semana pasada, el primero de marzo vamos a tener una capacitación con los municipios, con los cuerpos de bomberos, para que se empiece a hacer el conocimiento de cómo se hace el rescate, que hay un conocimiento ya de don Héctor, de John, de Elkin, que han venido acompañando como ingenieros forestales el proceso, pero que realmente ellos tienen otras tareas que hacer en la entidad, entonces que se vaya haciendo esa transición, no vamos a dejar solos a los municipios en este proceso, pero que se vaya entendiendo cómo se debe hacer un rescate, y lo más importante, la reubicación de las abejas en sitios que sean aptos, donde no tenga problema la población civil. Hicimos la pregunta que hacemos usualmente en Twitter, consultándole a las personas, ¿qué haría usted si encuentra un panal de abejas en la casa o ahí cerca? El 70% nos dijo llamo a bomberos del municipio, el 13% llamo al área metropolitana, el 8% las quemo, y el 9% nos dicen que no saben qué hacer. En eso, John Heiberg, nos falta mucha información. Hay todavía un impulso que es importante, el de las quemo es algo ligero, y ya hay algunas técnicas que explican los abuelos y los más viejos de cómo se deben quemar, y cómo lo hacían antes, y otros es que inmediatamente también el impulso es bonito, el 70% llaman a los bomberos. ¿Entendería uno que los bomberos le ayudarían rápidamente a atender el tema? Bueno, Liliana, esa pregunta es muy importante. Como lo decía la doctora María Pilar, hasta hace un año o año y medio, las llamadas directamente llegaban al cuerpo de bomberos, donde lógicamente ellos no tienen ninguna preparación en temas de rescate, ellos están atendiendo una respuesta a una emergencia, básicamente lo que hacían era extinguirlas, de alguna forma quemándolas, echándoles jabón, o echándoles otro tipo de productos. Ya digamos, esta concepción ya ha cambiado bastante, ¿cierto? Y es muy importante que bien sea a través de los cuerpos de bomberos o los cuerpos de rescate que cada municipio, mire con quién va a hacer esta contratación, como lo decía la doctora. O sea, cuando empiece la capacitación en cada municipio, cada municipio va a identificar con quién se va a hacer eso. Es correcto, sí, puede ser que sea con bomberos, o puede que sea con la defensa civil o con particulares, ¿cierto? Con quien sea, lo importante es que, digamos, existan todas las técnicas, que se aprendan las técnicas para hacer el rescate, porque precisamente se trata de eso, rescatarlas, y poderlas llevar a un sitio donde ellas puedan seguir cumpliendo sus funciones. Entonces, acá lo importante es ya eliminar esa palabra de las extermino. Lógicamente que habrán algunas situaciones donde se presenten emergencias donde ya se tenga que hacer esto, que lo contempla la normatividad ambiental. El decreto 1076, pues, habla de la que llamamos nosotros la cacería de control, que sería, digamos, como la última herramienta que nosotros tratamos de hacer. Pues, nosotros tenemos ya un equipo dentro de la entidad, que básicamente, como lo decía la doctora María del Pilar, nuestra función de aquí en este momento va desenfocada a capacitar a los diferentes municipios... Y, por ejemplo, esto es de mi autoría. Le pusimos avirrés, porque es avispas, rescate. Entonces, rescate de avispas. Es un toldillo que inventamos con un alambre dulce que permite acomodarse mucho cuando vamos a hacer el rescate de avispas que están ubicadas en los postes, en... ¿Palmeras? Pero en la parte de afuera, en los troncos de los árboles, en las palmas. Entonces, con este aparatico lo que hacemos simplemente es cubrirlas para que no se vayan y con una aspiradora que tenemos que no les va a hacer ningún daño, las podemos absorber y las llevamos al sitio donde las vamos a reubicar. ¿Y esta caja qué es? Bueno, y la caja también es una caja modificada, una aspiradora. Es totalmente autoría de don Héctor. Muy práctica, porque, digamos, cuando vamos a hacer un rescate, lo que tratamos de hacer es disminuir mucho los volúmenes de abejas que hay en el momento para poder trabajar mucho mejor. Además, para que no se vayan a dispersar y vayan a generar de pronto accidentes. Entonces, es una aspiradora. Lo que hace es absorber las abejas sin hacerles daño. Las marea un poquito, puede ser la chupada. Sí, lógicamente, pues cuando van entrando por la tubería, pero ya llegan a un sitio, pues las abejitas llegan, llegan vivas y es la forma como nosotros las ponemos dentro de los portanúcleos, que son los instrumentos que vamos a utilizar para llevarlas a los sitios de reubicación. Y te digo que ha sido una herramienta bastante grande. Cuando hay veces se presentan rescates bastante complejos con avispas, también la utilizamos, pero ya la experiencia de don Héctor dice cuándo utilizamos esta, cuándo utilizamos una que es muy regimentaria, es una canequita que él ha acondicionado, porque en el momento de la liberación es mucho más fácil que hacerla con esta aspiradora. Entonces, ya uno va aprendiendo, la experiencia le va diciendo qué utiliza uno acá, qué utiliza allí, cómo le va a uno mejor. Algo tan sencillo como los rescates de las abejas, que muchas veces cuando están en las casas son jornadas hasta de seis, siete y ocho horas, jornadas donde uno con el traje, el traje que les acabamos de mostrar con Elkin, pues Elkin se lo acaba de quitar y ya está sudando. Entonces, imagínense uno cuando está en plena actividad, está uno moviéndose, uno termina totalmente empapado del sudor, se deshidrata uno mucho, entonces uno tiene que llevar la hidratación, más que los alimentos, la hidratación, porque la verdad estos trajes los deshidratan a uno. Él sigue mucho. Bueno, tenemos una llamada telefónica, nos llama Edwin de Taborda y le damos la bienvenida. Hola, Edwin. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué nos quieres contar o preguntar en relación con las abejas? Si le puedes bajar el volumen a tu televisor, por favor. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo soy bombero del cuerpo de bomberos Don Matías y mi pregunta es la siguiente. Veo que están utilizando una especie de comedia aspiradora para tener ese tipo de emergencia para nosotros como bomberos, ¿cierto? Me gustaría tener más conocimiento, porque en el municipio de Don Matías se atiende bastante ese tipo de enjambres, ¿cierto? Y me preocupa que nosotros hay países no tenemos la capacidad de darles el buen uso y utilizamos como detergentes y cosas como esas que afectan la... que afectan la... La vida. ...especie como tal, ¿cierto? Me gustaría tener más conocimiento sobre ese tema. Listo, Edwin Don Héctor. ¿Cómo... ¿Qué hacer, Erick, el que es del cuerpo de bomberos Don Matías? Vea, Edwin, el área va a ser un proyecto... Hay un proyecto muy bonito. Vamos a dar unas capacitaciones cada mes para que usted y todas las personas vengan y se acerquen y vean de primera mano la aspiradora, vean todas las cositas. Van a... En el link del área va a haber una inscripción para que todos se acerquen y vean. Sin embargo, el primero de marzo vamos a tener en el área también una capacitación. Acérquense, ya vamos a ver y yo te puedo ayudar a que hagamos una aspiradora o te ayudo, cualquier cosa. Lo importante es salvar los animalitos. María del Pilar. Sí, Edwin, también importante que con el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia, que es el CIFA, donde está Cora Antioquia, Cornare, Corporado a la Gobernación de Antioquia, tenemos... Estamos ya terminando un protocolo. Entonces, tú perteneces a Cora Antioquia. Entonces, la idea es que también te acerques a Cora Antioquia. Ellos tienen también conocimiento de cómo es el manejo de todo este proceso y también te pueden asesorar y acompañar. Nosotros estamos próximos con el CIFA, con ese comité, a sacar este protocolo y va a servir muchísimo precisamente para proteger a las abejas y que todos sepamos, cada uno de sus competencias, cómo actuar en caso de encontrarse unido a un enjambre. Miguel, ante esta realidad del valor de las abejas, es bueno que usted le explique a los televidentes por qué son fundamentales para el resto de alimentos, por qué para el maíz, para el fríjol, para el café mismo, para otros alimentos, es clave contar con nuestras abejas. Bueno, Liliana, pues... Una palabra que mencionamos al inicio del programa tiene que ver con la biodiversidad y mantener esa biodiversidad que no solamente se refiere a las abejas, sino que se refiere a nuestros animales, a nuestra fauna, y a nuestra flora en general. En la medida en que las abejas se reducen, digamos, porque hay malas prácticas o porque se eliminan de una manera incorrecta o sencillamente porque no se cultivan tras las técnicas de la apicultura, pues esta disminución de abejas redunda en que haya menos plantas o flores polinizadas. Cuando hay menos plantas o flores polinizadas, hay un rendimiento mucho menor de los cultivos por área. Como la alimentación humana sigue siendo un factor primordial de supervivencia, entonces lo que hacemos es que al recibir menores producciones por hectárea, ampliamos la frontera agrícola y entonces creamos lo que llamamos en agricultura unos monocultivos, que son cultivos extensivos de una sola especie. Ese ciclo se cierra nuevamente con que hay a menor biodiversidad de plantas, hay menor biodiversidad de insectos o aves polinizadoras. Entonces, en ese sentido, al disminuir nosotros los polinizadores, disminuimos la posibilidad de que haya biodiversidad. Ellas llevan semillitas de un lado a otro, así podemos tener el maíz, el tomate, el frijol, las manzanas, el aguacate. Ellas lo que hacen es polinizar, ¿verdad? Llevan el polen. Llevan el polen. Y al llevar ese polen, pues aumenta la biodiversidad, no solamente de las plantas, como decía John hace un rato, también de los árboles, de las especies nativas, ¿correcto? Bueno, mira que la importancia de tener unidades apícolas en los productores agropecuarios es bastante importante, dado que pueden incrementar los volúmenes de producción entre un 5 y un 60% de lo normal de acuerdo a la especie. Sería importante, por ejemplo, pensar en que un productor cafetero tenga su propia unidad apícola, y así con los hortícolas o los que producen frutales. John Heiber, por eso hay un gran esfuerzo de sembrar en el área metropolitana árboles y especies que permiten que las abejas se muevan con tranquilidad. El hurapán, la acacia mangún, el samán, el guayacán rosado. Hay varias especies que facilitan. Yo pienso que diría que más del 90% de los árboles y palmas que hay en el área metropolitana son polinizados por las abejas y otros insectos polinizadores. Aquí es muy importante hacer la anotación de que lo que tiene que ver con la polinización. ¿Qué es la polinización? Simplemente es una abejita coge el polen y la lleva a otro árbol. ¿Cierto? Como pasa con nosotros, los seres humanos, cuando la generación se hace dentro de la misma familia, hay procesos de endogamia que genera problemas en la genética. Con los árboles es igual. Entonces, por eso el papel importante de los viajes que hacen las abejitas. Una abejita puede hacer 200, puede polinizar 200 flores en un solo recorrido y hace de 8 a 10 recorridos diarias. Entonces, mire que una sola abejita, estamos hablando de que está polinizando casi 2.000 flores diarias y lo que hace es coger el polen de una flor y llevarlo a otra para que haya ese cruzamiento genético y no se produzcan problemas y podamos tener árboles vigorosos en la ciudad que nos produzcan las semillas que nos van a servir para los viveros, para que se produzca el material vegetal. Entonces, acá la importancia de que este proceso de dispersión del polen se haga a través de estos insectos. ¿En cualquier parte, don Héctor, se puede tener la posibilidad de cultivar las abejas, de tener la miel, de tener todo el proceso apícola? No, las abejas hay que tener ciertos lugares porque más o menos a 200 metros de caminos, escuelas, de casas, 200 metros las abejas, api melífera. La melipona sí, en cualquier lugar, en cualquier lugar lo puede tener, pero las api melífera, que es la que llamamos por ahí la africana, sí debe estar en ciertos lugares. Bueno, conozcamos un cultivo que hay proyecto productivo meliponario en la alcaldía de Envigado. El municipio de Envigado viene haciendo un trabajo con las instituciones educativas, con las veredas, con las fincas y con las casas campesinas para que entren en estos procesos productivos y fuimos a una de ellas en la vereda El Salado y esto fue lo que nos contaron. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Yo soy Noemí Palacio. Les invito a conocer mi meliponario, Dádiva. Se llama meliponario a un grupo de abejas, a un grupo de colonia de abejas. Son tetragonisca angostula, comúnmente conocidas como angelitas. Hoy tenemos aproximadamente unas 12 productoras, que en diferentes etapas del año van sacando una producción, porque esta producción de las meliponas no es una producción alta, pero sí de una gran calidad. Este proyecto funciona con mucha dedicación, con una cantidad de abejas, porque con una sola colonia eso no le va a ser rentable. Si quiere lucrar del trabajo de estas angelitas, usted tiene que tener más o menos 50, 100 colonias. Yo no le puedo decir qué cantidad de miel saco cada mes por decir algo, porque el tiempo es el que le produce a uno la miel. Porque si hay invierno, no hay miel. Y mi miel es multifloral, porque yo tengo nativas, frutales, aromáticas. Ellas saben qué flores son las que más les gusta, a qué horas, en qué épocas del año son las que hay más producción, hay menos, qué parte del clima las ha afectado. Esas abejas salen entre 450 veces al día, cada una, o 500, cada una al día, siempre y cuando el día esté calientito como el de hoy. Esto es un proceso de crecimiento, hay que trabajar mucho más, requiere inversiones, requiere un esfuerzo institucional. Ahí mismo nos empezaban a capacitar, medio ambiente fue tenaz con todo eso, nos marcan las pautas, nos enseñan, nos llevan, nos traen, y entonces uno se apasiona. Y este tema a mí me apasiona, sinceramente, eso es una bendición de Dios. Bueno, en el día de hoy nos encontramos en el Centro Apícola de la Universidad Nacional, el apiario que trabajamos ubicado acá en el Cerro El Volador, que surgió básicamente a partir del interés que había por la introducción de la abeja africanizada a nuestro país. Entonces el Centro Apícola surgió básicamente para aprender a manejar la nueva especie que existía. Acá tenemos un apiario que consta más o menos de 25 a 35 colmenas permanentemente, en los cuales utilizamos unos para docencia, otros para extensión, y otros pues para la producción como tal de todo lo que las abejas nos suministran. Entonces en el día de hoy vamos a revisar una colmena en la que estamos produciendo jalea real. Como estamos produciendo jalea real, ellas requieren estar muy bien nutridas. Entonces tienen que tener muy buena calidad de alimento, tanto de néctar, pues o de miel de abejas en este caso, como de polen. Entonces aquí miramos que todo esto que se nota brillante así en el fondo de cada una de esas celditas, es miel de abejas. Entonces eso quiere decir que esta colmena sí está apta para esta producción de jalea real, porque tiene muy buenos recursos. Aquí hay miel y estas que son más oscuras, ahí tienen polen. Entonces ahí tenemos las dos fuentes alimenticias de ellas. Cada una de estas celditas que vemos acá como estiraditas son las celdas donde vamos a cosechar nosotros las jaleas reales. Estamos nosotros haciendo todos los días una labor como de pretender que la gente se sensibilice, que tenemos que cuidar los ecosistemas porque hay que proteger, hay que sembrar, hay que cuidar, hay que ayudar a que esto persista por mucho tiempo. Estamos en el Cerro La Somadera, queda entre la Comuna 9 y 10, está cerquita El Salvador. Cerquita La Loma del Indio, para quienes nos están preguntando por redes sociales, por Twitter, dónde queda este hermoso parque, que es un pulmón de la ciudad y es un área protegida del Valle de Aburrá, pues está aquí muy cerca, muy cerca del centro y muy cerca de la Comuna 9 de Buenos Aires y El Salvador. Don Héctor, me dicen que esta es la clave de la eterna juventud. Primero que si yo, vea, me he untado un poquito todo esto, me mantenía como de 30 años, que esto es verdad. Claro que sí, esa es la jalea real. Aquí me quedo con ella. Esa es la jalea real. Sí. La diosa en Grecia y en los escritos que hemos tenido, ella usaba la jalea real para echarse en la piel. Ah, maravilla. Y es muy, muy, tiene unos nutrientes impresionantes. ¿Sí? Sí, señora. Y también se decía que, ¿quién era Platón? Que si se tomaba una cucharadita diaria, uno se mantenía aliviado de todo. Exacto. Una cucharadita diaria de la miel es una medicina impresionante para uno. Bueno, aquí vemos los productos Melisa del Norte, esa es la empresa que usted tiene. Sí, señora. Y porque vemos una más clarita y otra más oscura, ¿qué diferencia hay? Exacto. En el entorno donde están las abejas, donde están las flores, las abejas llegan y toman el néctar y de ahí depende el color, la densidad, porque mucha gente coge y dice, ah, como no dio tres burbujas, no es buena. No, ahí se está midiendo la densidad, la densidad, también la textura, todo, depende de donde esté el lugar. Sí, de lo que haya, de los árboles que haya. Exacto, sí, señora. Esta, por ejemplo, es de acacia mangle y la acacia mangle, la abeja chupa, es la hoja y la hoja es la que tiene el néctar. Entonces, por eso da ese color negrito. ¿Y este más amarillo? Este ya es multifloral, este es de los lados de Ciudad Bolívar y allá es donde está una flor impresionante y me da el color tan bonito que es esa miel. Y tenemos también polen. Sí, señora. Aquí veo que también dentro de los productos tenemos polen. El polen, en la última reunión que tuvimos de apicultores, una científica nos decía que tiene omega-3, es una increíble para destapar las venas, también ayuda para las gripas. ¿Y cómo se consume? Es muy fácil, como echarle una cucharadita tintera a un juguito que uno se vaya a tomar, es increíble cómo mejora hasta para dormir y es un producto natural. ¿Y esto tan grande que es vos? ¿Ave María es para acuñar la puerta o qué? No, señora, es cera de abeja. Ay, huele delicioso. Delicioso, eso lo usan para los remedios, para la gente, para la cosmética también, para remedios, para cremas. Y nosotros los apicultores hacemos ya para fabricarle a las abejas la cera estampada. Bueno, nos está llamando Rosalba Osorio de Caldas. Hola, doña Rosalba, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ustedes. Bien, ¿usted sabía de este mundo de las abejas? No, yo no sabía. Simplemente pasé el canal y me interesó el programa porque nosotros tenemos un problema con las abejas. ¿Qué pasó? Vea, lo que pasa es que nosotros tenemos el edificio familiar y hay dos edificios a los lados. En medio de estos dos edificios hay una, no sé si es enjambre o colmena, yo no sé cómo es que llamo, pero de abejas, entonces todas esas abejas se están pasando para la terraza de nosotros y aparecen en la terraza muchas abejas muertas. No podemos prender las luces por la noche porque todas se vienen para las casas de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Entonces, el problema es que hay una niña que va a tener bebé de estos 15 días y la casa se le llena cada rato de abejas y nos preocupa. ¿Y a quién han llamado? ¿A quién han llamado? Llamamos a los bomberos aquí a Caldas, ellos vinieron, tomaron fotos del enjambre, tomaron fotos de todas las que amanecen muertas y también nos dieron que teníamos que ir a gestión de riesgos. Se llamó a gestión de riesgos, volvieron y mandaron, volvieron y mandaron los bomberos y nos dijeron ya que ellos no pueden hacer nada, que porque ellos no tienen esos vestidos especiales. Yo acabo de ver el programa y yo quisiera ver si me podrían dar alguna solución. Bueno, ¿qué podemos hacer John Hebert? ¿Qué podemos hacer doctora María del Pilar? Bueno, lo más importante es ahora con Paula que tengamos el dato exacto de dónde está ubicado el panal, el enjambre y que ya con la oficina de gestión del riesgo del municipio coordinemos para que se haga entonces la visita y ya determinemos si el municipio está en la capacidad de hacer el rescate. O si no nosotros, como decíamos ahora, vamos a hacer una transición, entonces podemos atender el caso si el municipio no tiene las herramientas en este momento, porque es competencia del municipio. Sin embargo, nosotros ahora, como le explicábamos, vamos a acompañar mientras el municipio ya cuenta con todas las herramientas para hacerlo. Entonces le tomamos el dato con mucho gusto para poder entonces hacer la gestión. Y mientras tanto, ¿qué hace John Hebert con mover esa cotidianidad? Bueno, yo primero hay como unas medidas que nosotros siempre le damos a las personas que nos llaman, son unas medidas preventivas dentro de estas pues es de que no tratemos de controlarlas por nuestro medio, no arrojarles ningún tipo de combustible, de quemarlas, de aplicarles jabón y esperar a que nosotros vayamos. Como lo decía la doctora María del Pilar, estamos en este proceso de ir capacitando a los municipios, a los cuerpos de bomberos. Entonces yo creo que lo que podemos hacer por el momento es que este caso particular puede ser la parte donde hagamos la práctica de la parte teórica que vamos a hacer. Entonces podemos hacer el rescate y vamos con todos los equipos y va a servir mucho porque digamos el tema del rescate si aprendes, digamos como decimos nosotros aquí coloquialmente los antioqueños es metiéndonos en la pomada. Tranquilo, los alemanes dicen aprender haciendo y es una metodología muy elegante y todo, póngala así, tranquilo. Sí, porque esto es bastante, la verdad que esto es bastante práctico, no es difícil y aprovecho para decir que es una de las actividades bonitas. Yo pues con don Héctor estoy aprendiendo hace aproximadamente ya año y medio y la verdad que yo cada vez me encarreto mucho más y es un llamado para los municipios que en este momento manejan cierta fobia en el manejo de estos animalitos. Yo creo que es precisamente eso, que estamos como llevando a las abejas a esos puntos donde la estamos considerando el ser más agresivo y no, es conocerlas y en la medida en que las vamos conociendo nos vamos encarretando mucho más y esto hace que nuestra pasión crezca. Yo por ejemplo, yo ya no me quiero salir de esto, quiero aprender mucho más. Ya se quedó en el tema, usted se ganó aquí un mundo. No, pues la verdad que yo le doy muchas gracias a don Héctor, le doy muchas gracias a la área porque era algo que yo prácticamente lo había aprendido acá y exalto mucho este trabajo que hacemos porque yo creo que es una forma de nosotros poder contribuir a la conservación de estos insectos, como lo hemos dicho. Entonces le decimos a la señora, es que nos pondremos en contacto con el grupo de bomberos para hacer este rescate. Aquí tengo otro producto, ¿qué producto es este don Héctor? Este lo llamamos galleta o lo llamamos miel, cera con miel. Sí. Esto es deliciosísimo, esto es como una galletita cuando se come esto y esto lo usan mucho en Europa. ¿Y de dónde viene? Eso viene de las abejas, directamente es el panal de abejas, pero ya empacadito. Entonces nosotros cogemos y la gente llega y mastica. ¿Como un chicle? Eso es como un chicle y se pega de las paredes del estómago, la cera y ayuda mucho a aquellas personas a cicatrizar y le ayuda también a, ¿cómo es que se llama? A gastritis, a ayudar. A gastritis, sí, señora. Bueno, aquí tengo una que es como muy densa, la veo como si se hubiera dañado. Esta ya está cristalizada. ¿No se dañó? No, señora, esta se cristalizó. Resulta que la miel tiene dos moléculas, la fructosa y la glicosa. Al unirse en esas, ella se condensa. Es una miel más cara por tener esas dos moléculas. Y es muy útil para la salud. Muy útil. En Alemania, por ejemplo, lo usan mucho en el pan como mantequilla. En Europa casi todo el mundo usa y es más costosa. Miguel, ¿y como alimento también entonces no solamente las abejas como facilitadoras de los demás alimentos, sino que ya en sí también producen todos estos alimentos que son fundamentales en la vida diaria? Bueno, los subproductos de la apicultura pues son diversos, ¿no? Ya hablamos un poco de la alimentación. También hablamos ahora de temas enmarcados en la salud, ¿no? Sí. El propóleo, el polen, bueno, son magníficos. Entonces, no solamente para temas de alimentación, sino que son muy bondadosas las abejas con nosotros, ¿no? Diría yo que nos permiten acceder no solo a una gran variedad de alimentos, sino a una gran variedad de subproductos. Una parte del mensaje que queremos llevar desde Naciones Unidas es, si ellas nos dan esas... Todos los regalos. Esas delicias. ¿Por qué no devolverles el favor? Y una de las formas es sembrando o cultivando plantas que tengan flores. Démosles un poquito más a ellas de eso tan grande que nos dan a nosotros. ¿Qué más recomendaciones podemos hacer, doctora María del Pilar, para quienes nos están viendo y tengan inquietudes con el tema? Sí, lo más importante, como decían ahora los compañeros, es no molestar a las abejas, a los polinizadores cuando los veamos, hacer las llamadas si encontramos que pueden afectar a la población en un momento determinado. Y siempre el mensaje de la conservación, de la protección de nuestros ecosistemas, de que todo ser vivo merece un respeto y que si nosotros trabajamos en torno a la protección de ellos, pues vamos a tener en este caso, como bien lo decía Miguel, alimento para la población humana. También la protección de la fauna, de la flora, es todo un trabajo sinérgico, un trabajo interdependiente y que por eso es tan importante en este caso la protección de las abejas de nuestros polinizadores. Héctor, nos están viendo de toda Antioquia, al parecer a través de nuestro www.tlmedellin.tv, las personas nos ven o a través de Facebook Live o en Twitter o en Instagram, están viendo el programa y que seguramente hay muchas preguntas de los municipios, de las zonas rurales. ¿Qué les pudiera decir usted como en ese cuidado real y que no se asusten y que no las quemen? Sí, la idea de cada uno de nosotros es ponernos la mano en el corazón y pensar que estos animalitos tienen derecho a la vida, que nos están dando muchísimos alimentos, que podemos vivir de ellos, que muchas personas estamos con ganas de sacar estos animalitos adelante, entonces no los maten, nos pueden llamar, pueden ubicarse en la página del área para que venga, si quieren más información con mucho gusto de las damos. Vamos a tener cada mes una charla y vamos a ir a los 10 municipios del área metropolitana a dictar una charla sobre rescate y sobre reubicación de las abejas. Así pues, hermanos y amigos, pónganse después las pilas y a cuidar las abejitas. Sí, claro, hay tarea. John Heiber, ¿propuesta, recomendación que le quieras hacer a los televidentes? Bueno, como tú lo decías, nos están viendo de diferentes rincones del departamento donde la jurisdicción del área metropolitana no llega. No alcanza, pero sí está dentro de Antioquia. Pero está el trabajo creciendo bastante al punto que ya Corantioquia, que cubre 80 municipios, también está siendo parte de este proceso, entonces con Corantioquia también se pueden comunicar. Nosotros estamos en plena disposición para apoyar, asesorar a los diferentes cuerpos de bomberos. Como les digo, como les decía Héctor, vamos a dar unas capacitaciones mensuales donde la gente se pueda inscribir y la idea es que podamos llevar todos esos secretos que tenemos para conservar las abejitas. De pronto se me olvidó ahorita, Lili, dentro de las medidas preventivas, es que las abejitas se alteran un poquito con los altos decibeles, con el ruido, entonces la idea es que donde estén estos animalitos, tratar de no colocar equipos de sonido a altas frecuencias. O sea, en caldas, la señora que nos llamó, bájale el volumen al reggaetón, al tango, sobrecita la cosa. O en el campo muchas veces que la gente está guadañando, entonces la idea es que se abstengan hasta que las podamos rescatar, porque ellos se alteran y ellos sienten o ven esto como si fuera una agresión, entonces ya se atacan. Entonces es otra recomendación muy importante. Si podemos también aislar la zona donde muchas veces son en colegios, áreas públicas, podemos aislar el área para evitar de pronto que alguna de las personas pueda verse picada por estos animalitos. Y lo más importante es que nos llamen, porque la verdad que aunque no tenemos la capacidad operativa de que nos llaman, inmediatamente vamos, pero la idea ahora con los municipios es fortalecer mucho el trabajo de forma tal de que se puedan hacer por lo menos los rescates que estén generando más peligro para la población. Bueno, y queremos destacar un trabajo que viene haciendo desde el 2017, Cornare. Cornare viene haciendo un trabajo en el oriente antioqueño. Ellos lo llaman con un cajoncito de madera, con un panel de abejas meliponas, que son las que no tienen aguijón. Ellos vienen trabajando con 60 centros educativos, en su mayoría rurales, para orientar a los campesinos. Están empezando con los niños y con los jóvenes para que aprendan, pero también para que tengan procesos productivos, aprovechen y tengan alternativas productivas en sus fincas. Entonces destacamos este trabajo, se llama una dulce alternativa agrícola, que empieza a recoger frutos ya en este 2019, ya con algunas instituciones educativas y quiere solidificarse como una opción viable para todos los campesinos. Entonces felicitamos a Cornare, ya a Corantioque y por supuesto el área metropolitana está en este trabajo conjunto y también con Corpurabá de hacer una integración completa, como siempre lo lidera el área metropolitana, de trabajar de manera articulada. ¿Recomendación final, Miguel? Bueno, una recomendación, más o menos para el año 2060, se va a necesitar alimento en el doble de cantidad del que consumimos hoy en día. Entonces, más allá de tener un cuidado adecuado, como nos han dicho nuestros compañeros de panel hoy, hombre, sembremos más plantas con flores, tratemos de evitar el uso de insecticidas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, evitemos los monocultivos, invitemos a nuestros jóvenes a que conozcan sobre los procesos tan importantes que las abejas y los polinizadores tienen para la alimentación y tratemos de tener conciencia de consumo agroalimentario. Perfecto. Un mensaje final, doctora María del Pilar. No, muchas gracias a todos los que cuidan las abejas, los que los protegen, a todos los apicultores del departamento de Antioquia del país, que además de tener un emprendimiento, pues son unos enamorados de este cuidado y animarlos para que sigamos en este trabajo sinérgico, donde todos tenemos competencias, pero también muchas responsabilidades. Bueno, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Quienes quieran volver a ver el programa estará dispuesto tanto en la página del Área Metropolitana como en la de Telemedellín, ahí encontrarán toda la información y también en Facebook del Área y de Telemedellín. Agradecemos su participación, agradecemos al municipio por cuidar este Cerro La Somadera y garantizar que juntos mantengamos la vida de la fauna y la flora. En este caso es un llamado especial para los polinizadores, para las abejas, para que garanticemos que sigan vivas y que nos generen todo el alimento, que no solamente el que ellas producen, sino que le facilitan a todas las demás especies. Gracias por estar aquí y seguimos en el canal y con una programación al servicio de todos y de todas ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! La anterior fue un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!